El Defensor del Pueblo ha anunciado que la institución a su cargo va a divulgar un informe sobre la decisión judicial que declaró la ilegalidad del partido Cantau. Lo que él ha anunciado es que ese informe va a señalar que ha habido ilegalidad en la decisión. Ha dicho que la cancelación del partido político y el cierre de sus locales vulnera los derechos a los militantes a ser escogidos para un cargo público, congresista, gobernador, alcalde, etc. Y en esa medida ha considerado lo ocurrido como un abuso del derecho. Para conversar de esto y otros asuntos de derechos constitucionales en general, estamos en contacto con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blum. ¿Cómo está, doctor Blum? Buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. ¿Ha escuchado usted, grosso modo, los argumentos del Defensor del Pueblo sobre esta decisión judicial? Sí, efectivamente, y con el mayor respeto que me merece el señor Defensor del Pueblo, me permito discrepar en forma radical y tajante de su posición. A ver. Porque regula, hablando en términos, digamos, comunes, una ingenuidad política, ya que evidentemente hay una premisa para participar en la política peruana, ya sea en forma individual o colectiva, que es el respeto al marco constitucional y a las premisas constitucionales. Pero si usted tiene un partido antisistema, con un líder antisistema, que lo que pretende es destruir el Estado constitucional y afectar sus bases mismas, estamos en un problema, en un problema de ingenuidad política y de falta de visión. Es decir, no podemos, los peruanos, ser tan cándidos de caer en el juego argumental de permitir la participación de partidos que quieren destruir el Estado constitucional peruano. Y en eso hay que ser sumamente tajante. Entonces, creo que el señor Defensor tiene una posición respetable, pero para mí infringe esa posición el artículo 38 de la Constitución, que establece el imperativo y la obligación ineludible de todos, incluyendo del propio defensor, del propio defensor, de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esa Constitución, cuando desarrolla los derechos políticos, lo hace bajo la premisa del sometimiento al sistema constitucional. Todos tienen la obligación de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, habilitar la participación de un partido político que precisamente no quiere respetar, no quiere cumplir, ni quiere defender el ordenamiento jurídico y la Constitución, sino más bien atacarla y destruirla, es, con todo respeto, una ingenuidad política y una falta de, digamos, consideración de que la premisa en el Estado constitucional es el sometimiento al orden constitucional, nos guste o no nos guste. Y esto de decir que esa decisión afecta a los participantes de ese partido, es también otra ingenuidad, porque quien quiere participar en un partido antisistema y quiere ir contra el sistema, evidentemente no puede encajar dentro del marco constitucional. Nadie niega el derecho de participación, pero en el marco constitucional, no para destruir el sistema. De acuerdo, pero, digamos, lo que arguyen quienes defienden el derecho al partido en el que estamos aludiendo a participar en las elecciones es que una cosa es lo que dice el militante, como si fuese un militante, digamos, de base, sencillamente, Antauru Mala, que es el que habla de desconocer instituciones constitucionales, de fusilamientos sumarios y demás cosas, y otra cosa es lo que dicen el ideario y los principios del partido y que para devaluar al partido debiera tomarse en consideración los pronunciamientos oficiales de la institución y no lo que dice uno de sus militantes. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, pero, mire, yo creo que también eso es sumamente cuestionable, porque primero, hasta donde sabemos el ideario del partido del señor Antauru Mala, es un ideario que repudia el sistema constitucional y pretende el cambio constitucional. Y sabemos que un partido político es una organización en base a una doctrina, a un plan de gobierno y a una organización de nivel nacional que pretende arribar al poder para gobernar, pero lo enfatizo en el marco de la constitución. Entonces, dividir lo que es el pensamiento de un partido y lo que es el pensamiento de su líder que encarna ese partido y que ha fundado ese partido, de la participación de sus militantes, como si fueran dos elementos separables, cuando quien participa en un partido que se supone tiene una doctrina y una ideología es para seguir la línea de ese partido marcada y señalada por el líder del partido y sostener que eso es separable y que no importa lo que diga el líder, así vaya contra el sistema, propugne el fusilamiento, el acabar con una serie de instituciones y entrar en un terreno de prácticamente una guerra civil, eso no importa con tal que la gente participe. Un momentito, ningún derecho es ilimitado. Quien participa en política lo hace respetando la constitución, lo manda el artículo 38, que el señor defensor parece que ha dejado de lado, ha ignorado totalmente y en eso yo le expreso, vuelvo a repetir con todas las consideraciones del cargo que ocupa, una respetuosa discrepancia y abierta discrepancia. Creo que está equivocado. Ahora, ¿cuál es el estatus de un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en este sentido o en otro? Es sencillamente eso, un pronunciamiento, no tiene carácter vinculante de manera alguna. Bueno, la Defensoría no tiene carácter resolutivo. Representa al ciudadano frente a la administración pública y sus opiniones son orientadoras, revelan una posición muy respetable que puede ser un insumo para tomar decisiones, pero no obligan. Y por lo tanto, yo creo que este pronunciamiento quedará en el territorio de las buenas intenciones y de las sugerencias de la Defensoría, pero en este caso, penosamente equivocadas. Muy bien. Ese era uno de los asuntos que queríamos conversar con usted. Y el otro tiene que ver con el proyecto aprobado en comisión recién en el Congreso sobre la Unión Civil. Usted, que ya se había pronunciado en contra de otra institución semejante cuando estaba en el Tribunal Constitucional, ha dicho ahora, no tratemos de pasar gato por liebre con todo respeto. Una cosa es el matrimonio y otra cosa es la posibilidad de una unión de personas del mismo sexo, que se supone es aquello en lo que consiste la unión civil. Pero luego usted ha dicho que el análisis del texto evidencia un intento de asimilar la unión civil al matrimonio. ¿Puede abundar en ese argumento, por favor? Mire, sobre este tema ha llamado también la atención para la reflexión colectiva las opiniones de la congresista Gladys Echaiz, que ha hablado de un doble discurso, un discurso para las tribunas y un discurso jurídico. Y ha dicho que en lo que es el texto legal pareciera que hay un intento de incorporar esta figura como una modalidad del matrimonio. Y eso a mí me preocupa. Yo en eso soy, aunque algunos me critiquen, abiertamente conservador. Creo que una sociedad tiene que conservar principios y valores que no deben cambiar. Entre ellos, lo que es la familia y lo que es el matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial que se aman, que deciden hacer una vida en común, que formalizan esa unión y que constituyen una familia y procrean hijos para la continuación de la especie humana dentro de principios y valores. Lo otro, que es la unión libre y voluntaria de dos personas del mismo sexo, que yo respeto, eso no es matrimonio. Eso es una unión de otra naturaleza. Hay mecanismos para cubrir los derechos a un proyecto común y los derechos patrimoniales de esas personas. O si se quiere, crear una figura especial. Pero no digamos que es matrimonio lo que no es matrimonio. Ya esta práctica, y voy a reiterar el vocablo, caviar, relativizar todo y convertir una cosa en otra, ya la verdad que es algo reiterativo y que ya los peruanos estamos aprendiendo a advertir. No seamos cándidos, no caigamos en ese juego, porque no es correcto convertir al matrimonio en una institución ajena al mismo. El matrimonio es entre hombre y mujer, para tener hijos, formar una familia, procrear y afincar valores y principios, en nuestro caso, de confesionales. Porque el Estado peruano es una tradición confesional indiscutible que aparece en todas sus constituciones desde su fundación republicana. Entonces, no tratemos de sacarle la vuelta a los principios y valores nacionales y a la institución del matrimonio. No hagamos eso, porque vamos a terminar, porque están terminando en otros países que realmente es penoso lo que está pasando. Pero, ¿ha revisado usted el texto de este proyecto que se ha aprobado en la Comisión? ¿O solamente se está guiando por las palabras o la versión de la congresista? Yo, básicamente, me estoy guiando por las afirmaciones de la congresista Echaí, que me merece mucho respeto. Lo que ocurre, según ella afirma, es que el texto propuesto alude a artículos del Código Civil regulatorios de la institución del matrimonio, como si se tratara de establecer una modalidad distinta de matrimonio sin decirlo, o sea, subrecticiamente. Y esa metodología ya la conocemos. Meten una figura, la introducen solapadamente, y después la ponen como bandera y dicen, ya se conquistó tal derecho. Y eso hay que desenmascararlo, porque esa táctica desnaturaliza las instituciones, los principios y valores, y convierte muchas veces las cosas en algo distinto a lo que por su naturaleza, su tradición y su historia son. Entonces, yo preservo, o trato de preservar en nuestro medio, esos valores. Hay una tendencia mundial a afectar a la familia, a deconstruir, hablan de deconstrucción del concepto de familia. Toda esta mentalidad que yo repudio tanto de la ideología de género, que prácticamente todo lo relativiza, y la opción sexual la convierte simplemente en una decisión, más que en algo que viene de la naturaleza y viene de arriba. Yo no comparto eso. Discrepo abiertamente y no tengo ningún reparo en decirlo. Entonces, mi posición puede ser calificada seguramente de conservadora, y lo es para muchos, y si es así, la reconozco con orgullo, pero creo que estamos equivocados. Creo que la forma es preservar principios, valores, reafirmarnos en ellos y no relativizarlos y vaciarlos de contenido. Porque si eso se hace, la sociedad va a la deriva y se queda sin sus esencias, que son la constancia de su permanencia y de su futuro. Muy bien, queda muy clara su posición, doctor Blume, y este es un debate que evidentemente se va a extender en el tiempo todavía, así que tendremos oportunidad de escuchar y... Y estoy llano a salir y confrontarme... A eso me refería, a debatir sobre los puntos de vista. Porque lo que ocurre es que estas personas que proponen todos estos cambios no están acostumbrados a debatir, y cuando uno debate con ellos se ponen nerviosos y no saben perder. Entonces, a mí me... Bueno, nos comprometemos a buscar, a buscar entonces a alguien que debata con usted y que no... Yo he encantado de debatir, porque estas cosas para ilustración de la mayoría hay que ponerlas en el debate. Muchas gracias al expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Buenas noches, doctor. Gracias a usted. Buenas noches. Bien. Y nos vamos hasta el Congreso, donde está, como siempre, Jimmy Chinchay. Jimmy.